Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar con el primero de la serie de videos en donde voy a mostrar cómo hacer distintos tipos de rebajes en nuestros instrumentos y como eso va a ser bastante larguero probablemente lo divida en varios videos también voy a mostrar cómo se hizo la totalidad de la programación de los mecanizados y voy a explicar el porqué de cada una de estas capas así que para no hacer muy larguero esto, arranquemos en principio como este diseño yo ya lo tengo hecho y completamente mecanizado lo que hice para poder explicarles el paso a paso es hacerme una copia de las geometrías básicas que necesite para empezar a dibujar el rebaje en principio en dos dimensiones y después vamos a ir viendo cómo lo fui llevando a 3D y cómo se fueron generando todos estos planos de trabajo distintos y el porqué de estos planos para que se lo pueda entender bien así que vamos a estar trabajando con esta copia de acá al costado en donde lo único que tenemos es el contorno del instrumento y la posición del puente y porque tenemos la posición del puente para asegurarnos que el rebaje no se monte sobre el puente que sería un grave problema eso para empezar a dibujar el rebaje en dos dimensiones lo primero que hacemos es crearnos una capa que se llame rebaje y ponerla activa para que todas las geometrías que dibujemos vayan a parar ahí y después podamos trabajar con mayor comodidad y en principio lo que yo hice fue elegir más o menos a ojímetro alguna distancia que me gustara desde el borde del instrumento hasta donde quería que fuese el rebaje en esta parte y en esta parte teniendo siempre esa consideración de que como les decía no se monte sobre el puente como hice eso muy bien ayudándome con la función x distancia en la función x distancia como hemos visto alguna que otra vez en algún otro vídeo nosotros le ponemos una determinada distancia dependiendo si seleccionamos geometría o elemento va a ser una geometría de construcción en caso de que hagamos elemento y va a venir a parar a la capa construcción o si seleccionamos geometría hace de todo el contorno y va a parar a la capa activa si no tenemos ninguna capa activa va a parar a la capa geometrías apps pero en este caso vamos a dejar elemento porque yo no quiero que haga de todo el contorno sino solamente de un pequeño segmento y en lugar de ponerle una determinada distancia que le podríamos poner si nosotros sabemos la distancia desde el borde a la que queremos que llegue nuestro rebaje pero si no lo sabemos y lo queremos calcular a ojo porque confiamos en nuestro ojo podemos tildar esta opción que lo que va a hacer es generar un segmento del elemento que nosotros seleccionemos del contorno a la distancia que nosotros hagamos clic por ejemplo yo selecciono el elemento y si hago clic por acá genera una geometría a la distancia exactamente a la que yo hice clic lo mismo podemos hacer con la distancia del puente o bien ponerla a ojímetro haciendo clic hacia abajo o si tenemos alguna medida determinada le destilamos esta opción y le ponemos quiero que quede a 15 milímetros por ejemplo en ese caso cuando nosotros hacemos clic por más que yo haga clic por acá que es mucho más de 15 milímetros lo hace solamente a 15 milímetros la primera vez que lo hice lo hice simplemente ojímetro y me quedó a 14 milímetros y una vez que tenemos estas dos referencias a partir de ahí ya podemos utilizar dentro de geometrías la herramienta de arcos que se llama tangente a línea o arco más punto extremo que lo que nos va a pedir si se fijan acá abajo es que seleccionemos el extremo de una línea existente una línea o un arco existente esta función si yo selecciono es por ejemplo esta geometría de la mitad hacia arriba empieza a dibujar una geometría que sale con fluidez a partir del punto de partida que yo seleccioné como le hice clic a esta geometría de la mitad hacia arriba sale hacia arriba pero si yo le hubiese hecho clic de la mitad hacia abajo empieza a dibujarla con fluidez a la geometría seleccionada hacia abajo y a partir de ahí podemos ir con esta misma herramienta de dibujado de arcos podemos ir dibujando nuestro arco y hacerla conectar al final de todo ayudándonos con las referencias automáticas a la geometría que nosotros pusimos acá fíjense que si yo empiezo desde este punto y activo las referencias automáticas y selecciono acá va a quedar con una curva que seguramente no es la deseada pero fíjense y el porqué de esto también si yo selecciono esta línea de la mitad hacia la izquierda puedo dibujarla hacia arriba haciendo conectar con algún punto de la geometría que tenga ya dibujada anteriormente por ejemplo vamos a dejarla por ahí aunque no esté 100% conectada pero bueno ahora vamos a ver recortando y pegando como lo podemos solucionar y de esa forma hacemos que tenga fluidez a partir de esta geometría y no nos haga este defecto que vemos acá entonces esta geometría lo podríamos borrar obviamente que esto es un proceso que ustedes van a ir haciendo buscando exactamente la forma que a ustedes les guste y a partir de acá pueden ir jugando obviamente esto lleva tiempo y es práctica y son como decía un profesor mío son horas culo horas de tener el culo apoyado en la silla e ir probando esta técnica hasta que encontremos una forma que nos guste vamos por ejemplo ahora a borrar esta geometría esta geometría y ahí ya tenemos una curva se parece un poco a la que había dibujado originalmente pero bueno obviamente que esto es un proceso de ir iterando ir probando hasta que una geometría determinada nos convenga una vez que ya tenemos la geometría que nosotros queremos lo que podemos hacer es hacerle una simetría a esta geometría para que tenga del otro lado una forma más o menos parecida para eso primero que nada la vamos a unir y luego de unirla le vamos a hacer la simetría una vez que ya está unida seleccionamos la función de simetría seleccionamos la geometría con un solo clic nos va a pedir dos puntos para la simetría acá me pide el punto de inicio vamos a seleccionar este punto y este como segundo punto conservador original le ponemos que sí de esa forma logramos una simetría vertical y obviamente no es simétrico el contorno del cuerpo no es 100% simétrico entonces de este lado no va a quedar igual lo que vamos a hacer en este caso entonces es explosionar la geometría que quedó de este lado y una vez que la explosionamos podemos borrar el último segmento luego de borrarlo lo dibujamos con tangente con la herramienta misma de tangente que veníamos usando en arcos de una forma que nos convenza un poco más y una vez que tenemos hecho eso lo que podemos hacer por ejemplo es recortar utilizando como geometría de corte esta línea central hacemos clic derecho la geometría recortar esta y luego dibujamos con la herramienta de geometría líneas una línea que vaya ayudándonos con las referencias automáticas desde este punto hasta este punto y de esa forma eliminamos estas geometrías de construcción que no se pueden mecanizar ni se pueden unir por estar en una capa de construcción no se pueden unir al resto de las geometrías entonces simplemente las borramos y reconstruimos ese pequeño pedacito con geometrías comunes y corrientes ayudándonos con la herramienta de referencias automáticas y una vez tenemos hecho eso lo que podemos hacer yo ahora me copié este micrófono también acá como para tener de referencia entonces les decía lo que podemos hacer una vez hecho esto o por lo menos lo que hice yo fue utilizar un arco por tres puntos que fíjense que me pide que seleccione el punto de inicio vamos a seleccionar este punto el segundo punto voy a seleccionar el centro del instrumento a la altura donde termina el micrófono de NEC y el punto final vamos a seleccionar el extremo de esta geometría yo obviamente en el diseño original por capricho simplemente le puse un poquito más abajo pero de esta forma también se puede llegar a hacer un arco que nos va a servir para construir la superficie que vamos a tener en esta parte y atención a los siguientes pasos que vamos a hacer lo primero que nada vamos a generar un rectángulo delimitador que encierre nuestro instrumento esto también dentro del menú geometría aquí en geometrías especiales seleccionamos rectángulo delimitador le hacemos un clic a la geometría de nuestro instrumento y ahí al hacer doble clic nos genera ese rectángulo delimitador luego de eso vamos a dibujar una línea desde el extremo de cada una de las puntas de ese arco ortogonalmente eso quiere decir o vertical o horizontal vamos a dibujarlo hacia arriba vamos a hacer lo mismo desde el extremo de este otro extremo con estas geometrías vamos al menú edición y seleccionamos la opción de partir por geometría de corte utilizamos nos pide acá abajo que seleccionemos la geometría de corte vamos a seleccionar estas dos geometrías clic derecho ahora nos pide la geometría a recortar y vamos a seleccionar el contorno del cuerpo fíjense que ahí nos quedó solamente este segmento luego de eso lo que vamos a hacer es crearnos una capa que se llame superficies temporales yo acá ya la tengo creada vamos a crear y la vamos a poner activa vamos a poner la vista isométrica para que se aprecie lo que va a suceder ahora porque me cree esta capa superficies temporales porque en el proceso de diseñar estos rebajes vamos a crear superficies que no vamos a mecanizar por eso le pongo superficies temporales porque las quiero separar de las superficies que dejo acá en la capa superficies de alfa cam que si son las que se mecanizan mientras que las que tenemos acá se usan solamente para construir el dibujo fíjense que acá yo ya tenía esas muy bien ahora lo que vamos a hacer es una superficie para eso vamos al menú geometría 3 de superficies y seleccionamos la opción de extruida le ponemos aceptar nos pide la distancia de extrusión vamos a ponerle menos 40 porque en el diseño del instrumento yo lo hice de 40 milímetros de espesor seleccionamos esa geometría y fíjense como creó si ponemos la vista posterior como creó la superficie únicamente de ese segmento que teníamos partido una vez que ya tenemos esta superficie lo siguiente que voy a hacer es partir por geometría de corte también utilizando también estas dos mismas geometrías clic derecho y la geometría a partir en este caso va a ser esta y luego de eso voy a hacer una copia x milímetros hacia arriba de este pequeño segmento que quedó acá en el medio cuántos milímetros hacia arriba bueno depende que tan profundo nosotros queremos que sea el rebaje que estamos viendo acá en este caso en particular yo si no recuerdo mal lo había puesto algo así como en 5 o 6 milímetros ahora no recuerdo con exactitud pero lo podemos ver si me meto en el plano posterior que ya estaba creado ahí ahora vamos a ver cómo se creó y vamos a dibujar una polilínea 3d con las referencias automáticas encendidas enganchándonos desde este perdón enganchándonos desde este punto y acá abajo nos dice que el z estaba en menos 8 milímetros bueno lo había hecho de 8 milímetros de profundidad para hacer lo mismo vamos a hacer una copia de esta geometría 8 milímetros para arriba para eso nos venimos al menú edición seleccionamos la función copiar seleccionamos esa geometría clic derecho nos pide un punto base como nosotros sabemos que queremos moverla con exactitud 8 milímetros hacia arriba le dejamos como punto base 0 de x y 0 de y y luego en y le ponemos 8 en positivo y ahí la movió yo tendría que haber hecho una copia vamos a hacer un control z y seleccionar copiar y hacer exactamente lo mismo una vez que ya tenemos una copia de esa geometría 8 milímetros hacia arriba vamos a poner la vista isométrica para que se aprecie lo que vamos a hacer ahora vamos a activar el modo de edición 3d para poder girar esta geometría usando ésta como eje de revolución y dejando esta geometría hacia abajo 8 milímetros hacia abajo eso si no activáramos el modo de edición 3d y viniésemos en la opción de girar al seleccionar la geometría nos va a pedir un punto de referencia un punto de un punto base que imagínense que yo selecciono acá ven que me la gira no en 3d es por eso que tenemos que activar el modo de edición 3d antes de poner girar en este caso seleccionamos la geometría que queremos girar hacemos clic derecho ahora nos pide un eje de revolución seleccionamos esta geometría y nos pide un ángulo de rotación vamos a ponerle menos 90 presionamos ok apretamos enter nos pide el número copias con original y vamos a dejarle una y hacer clic en ok o presionar enter y ahí es cuando se nos va a generar un plano de trabajo que acá lo ven el plano 9 que se acaba de generar que es el equivalente al plano posterior que tenemos en este diseño original en donde si se fijan tengo justamente esa geometría y una vez que ya tenemos girada esa geometría en tres dimensiones vamos a poner esta vista para que se aprecie un poco mejor lo que vamos a hacer es proyectar esta geometría sobre la superficie que habíamos creado para eso nos venimos al menú 3d a la opción 3d project y le indicamos en filtro de selección que lo que queremos proyectar es una geometría y en destino le decimos que queremos que vaya a parar a una superficie le ponemos aceptar esta es la resolución con la que la va a copiar en este caso vamos a dejarle los valores que trae por default porque es una línea recta lo que dibujamos a fin de cuenta y no vamos a tener problema nos pide acá abajo que seleccionemos el objeto a proyectar es esta geometría al hacer clic derecho nos va a pedir el objeto la superficie de destino ahí seleccionamos todos los segmentos que nos generó al hacer esta extrusión y al hacer clic si se fijan ahí quedó proyectada nuestra geometría y si destilamos la capa superficies temporales ahí tenemos a esta geometría recta con la longitud que nosotros teníamos acá obviamente acaba de medir más porque la curva va a hacer que tenga una longitud mayor y de esa forma es como llegamos al plano posterior al menos en este diseño que les muestro acá al costado y al tener esta geometría x milímetros hacia abajo lo que hayamos elegido para nuestro diseño y esta geometría que dibujamos nosotros en dos dimensiones por así decir lo que podemos hacer ya es crear la primer superficie ¿cómo hacemos para crear esta superficie? nos venimos al menú geometría 3 de superficies y seleccionamos la opción de reglada en este caso ya vamos a desactivar que se activa la capa de rebajes así la superficie nos viene a parar a la capa superficies por default alfa cam y tenemos las cosas un poquito más prolijas vamos a darle la opción de reglada en creación de superficies nos va a pedir que seleccionemos la sección de comienzo y luego nos va a pedir que seleccionemos la sección del final le ponemos aceptar este es el número de pasos a lo largo del primer borde ahora les muestro a qué se refiere ahí ya tenemos nuestra primer superficie y ese número de pasos a lo largo del primer borde que nos preguntaba se refiere a a ver si desde acá tenemos la opción de shading acá la tenemos a este mallado que se genera este mallado si vamos a tener superficies que estén continuas unas de otra nos conviene que más o menos coincida para que haya más fluidez entre la superficie y quede más prolijo a la hora de mecanizar y como llevamos más de 15 minutos vamos por este vídeo a dejar acá y la semana que viene vamos a intentar ver cómo hice el resto de las superficies las superficies estas que tenemos acá que van a continuación de la que acabamos de hacer hoy también el resto de las superficies estoy seguro que en el próximo vídeo vamos a llegar a verlo porque ya más o menos hoy estuvimos viendo la parte más compleja de los planos y después en un siguiente vídeo vamos a ver la totalidad de la programación de corte cómo se hizo con qué fresas y el porqué y también vamos a analizar un poco el porqué de elegí por qué elegí este diseño que elegí para la creación de esas otras superficies vamos a usar otras estrategias de creación de superficies como entre tres bordes como entre barridas por tres curvas o entre tres bordes con torno cerrado o entre cuatro bordes con torno cerrado y también vamos a trabajar con algunas polilíneas proyectando así como trabajamos con la polilínea que usamos acá abajo vamos a ver también un poco cómo editar las polilíneas y cómo crearlas a partir del borde de otra superficie la superficie que tiene a continuación por ejemplo para de esa forma lograr fluidez entre ambas superficies así que si se miran todos los vídeos van a poder aprender a aplicar diseños complejos en tres dimensiones en cualquier instrumento que ustedes quieran por lo que me sería de mucha ayuda que me den la mano dejando un me gusta comentando compartiendo suscribiéndose al canal que para ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenidos que de algún modo es un poco hacerme auto boicot y si no tienen tiempo de aprender alfa cama no tienen ganas simplemente y se quieren mandar a mecanizar ustedes para ustedes mismos o para ofrecerlos estos mismos instrumentos si quieren pueden contactarme porque los archivos con la programación de corte y todo cuando termine hacer los vídeos los voy a poner a la venta o lo mismo si quieren contactarme para las clases espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!